¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Hoy me encuentro con Enrique Abram. Él es director y productor de Cascanueces, que va a tener una temporada muy importante en nuestra ciudad. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Por favor, damos todos los detalles de este Cascanueces. ¿Dónde se va a presentar? ¿Qué fecha? Y bueno, un poco también iremos hablando de lo que incluye y lo que la gente va a poder ver. Claro, pues mira, este Cascanueces es hecho por la Filarmónica de las Artes. Ya hemos hecho esta producción a lo largo de nuestros 15 años de trayectoria, pero para nosotros es muy especial, particularmente este año, porque la orquesta está estrenando producción, además de que está estrenando su propia compañía de danza, danza clásica y contemporánea. Claro, en este caso es ballet clásico, pero haciendo como un trabajo de investigación, somos la única orquesta en México que tiene su propia compañía de danza. Lo que sucede con otras producciones, por excelencia está la Compañía Nacional de Danza, que es el que no es favorito yo creo que de todos los tiempos, pero bueno, baila con orquesta del Teatro de las Artes. Nosotros al revés tenemos nuestra propia compañía de danza y muy contentos de que esto se logre. Ha sido un proceso largo el llegar hasta este punto, sobre todo por tener a tanta gente a cargo, mantener a tantas personas. Hicimos audiciones para que esto sucediera, en las que llegaron aproximadamente 300 bailarines entre contemporáneo y clásico, y nos logramos quedar con el 10% aproximadamente de los bailarines para la compañía, misma que debutó en octubre-noviembre con La Bruja, danza contemporánea. Y bueno, pues ahorita toca el turno de la parte de los clásicos. Esto implica en tu propia compañía todo un gran reto, ya que hay que desde mandar a hacer los vestuarios, tomarle medida a cada bailarín, los diseños de los vestuarios, elegir también a un coreógrafo, un rellice, pues el personal operativo, dónde van a ensayar, tiene que ser un lugar adaptado, adecuado para ellos. Pero lo hemos logrado hasta el día de hoy, que he visto los avances, estoy muy satisfecho con el resultado de las personas que acudieron, de los jóvenes bailarines, que todos son egresados de las mejores escuelas de formación dancística del país. Tú sabes que la mayoría de los bailarines son jóvenes, es una carrera de corto tiempo, hasta cierta edad, pues el mismo cuerpo te permite bailar, no es lo mismo una persona de 20 años que algo más grande. Entonces, bueno, eso es lo curioso también. Preguntan de por qué tan jóvenes, pues es el rango de edad que permite esta carrera. Pero bueno, hay muchísimo talento, todos mexicanos, tengo egresados de las mejores escuelas de formación, y pues muy satisfecho con el resultado. Vamos a lograr hacer 10 funciones, también son números interesantes, ya que en ocasiones anteriores hacíamos 7, 8 funciones 5. Pero este año decidimos, además de que cumplimos los 15 años, pues ahora sí que aventar la casa por la ventana con una compañía nueva, vestuarios nuevos, y además un número elevado de funciones. Bueno, pues esto lo logra nada más la compañía nacional, ¿no? Otras compañías de danza, bueno, vemos que también hacen su esfuerzo, pero pues ya hablar de un proyecto de estas magnitudes con orquesta en vivo, es complejo. Pero pues así va, así va este Cascanueces, lo haremos en el Centro Universitario Cultural, el CUC, que es nuestra sede, lo haremos 10 funciones, empezamos a partir del 9 de diciembre, es viernes, entonces se van a hacer muy cómodas para que el público pueda asistir. Los viernes va a haber solo una función, los sábados hay doble función, sábados y domingos hay doble función, para quien elija, pues ya sea la matinee o en la tarde, y la siguiente semana va a ser lo mismo. Igual viernes solo una función en la tarde, y dobles funciones, sábado y domingo. Y acerca de esto entonces, ¿va a ser a partir del 9, me decías? Sí, mira, aquí tengo ya las fechas exactas, a partir del 9 de diciembre, 9, 10 y 11, el viernes te digo es una sola función, que es viernes, el sábado tenemos funciones dobles, e igual la siguiente semana que sería el 16, que es viernes una sola función, 17 y 18 funciones dobles. Ok, está increíble, porque justo además es el momento ideal para ir con la familia, para reunirse, asistir a este cuento maravilloso. ¿Dónde se pueden comprar los boletos? Mira, los boletos ya están disponibles en nuestra página web, filharmonicadelasartes.com.mx, hay muchísimas opciones para comprarlo, muy cómodo puede ser, tiene pues de conveniencia que todos ya conocemos, a través de tarjetas bancarias, plataformas digitales, muy cómodo de comprarlo, filharmonicadelasartes.com.mx, ahí vienen todas las funciones, la gente puede seleccionar sus asientos, llenan correctamente el formulario y son enviados los boletos de manera instantánea. Ah, qué bien, o sea, no es como que hay que ir a hacer estas filas, que es lo que se está haciendo ahora tendencia, pero negativa, hay que formarse primero por internet y luego hacer otras tres horas de fila física. Acá es todo de manera directa, muy fácil, muy cómodo. Sí, todo muy fácil, ¿no? Eso de formarse, la perder el tiempo. No, llegan los boletos de manera pronta. Sí, oye, y bueno, para la gente que no conoce o que será este el primer acercamiento que tendrá con este espectáculo, ¿qué es lo que se va a mostrar? O sea, es la historia del Cascanueces, si nos vas platicando un poco de esto. Sí, claro. Pues mira, la historia es, no le puedes modificar tan cosa, pues es un cuento clásico, quizá muchas personas han tenido ya la oportunidad o de leerlo o de verlo a través de televisión, hubo también por ahí una versión muy desafortunada, está ahí, por cierto, ahí con Barbie, ¿no? Pero, pero bueno, este, sabemos que el Cascanueces es un tema, pues que ya pertenece a la cultura general, ¿no? Ya todo el mundo sabe que es un Cascanueces, que pasa, re de los ratones, pero nosotros adaptamos la, la versión para que sea muy, una versión familiar, que todas las personas lo entiendan. O sea, sin necesidad de, de leer, por ejemplo, el programa de manos, no lo lees, por supuesto que vas a entender lo que sucede, los historios son, digo, muy frescos, todo es muy, muy ameno, para que el público que asista pueda disfrutar de un espectáculo nada complejo, 100% familiar, y pues las personas que nunca se han dado la oportunidad, no han podido asistir a una sala de conciertos, en este caso en un teatro. Pues la, la invitación a que, a que vean y disfruten, que no es aburrido, que realmente la van a pasar bien, y tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña gira con una suite del ballet clásico, en algunos centros comerciales para encendidos de, de árboles, y personas se nos acercaban felices de que nunca habían tenido la oportunidad de ver un, un espectáculo así. Tenían a lo mejor otra idea de que, no sé, ideas falsas, ideas erróneas, pero, personas que realmente nos decían, oye, vamos a ir a verlos, porque está muy padre, le encantó a los niños. Y es eso, o sea, que lo que ofrecemos al público no sea una simple función, sino una experiencia de asistir a ver una función de danza, en este caso de cascanueces, que es algo, pues te digo, puede ser muy light, porque pues todo el mundo sabemos de la existencia del cascanueces, ¿no? Entonces, pues, ya, ya conoces, existe, pues, va a ser una cosa muy amena, porque realmente lo va a disfrutar el público, te digo, es familiar al 100%. Claro, y además, en este caso, como bien dices, o sea, ha habido otras producciones, pero que terminan siendo un tanto lejanas para la gente, pues, empezando desde el presupuesto, ¿no? O sea, hay unas que han llegado con una producción, pues, tal vez como impagable, pues, si vas a ir con familia, y creo que en esta versión del cascanueces que ustedes están presentando, pues, además los precios son muy accesibles. Sí, claro, pues, bien, pues, bien, si eso es muy lamentable que algunas producciones realmente abusan, esa sería la palabra, ¿no? Este, es muy caro. Yo entiendo que hay que, este, no los precios, pero no hay un, hay un, hay un, a las personas, pues, es como un deber social, como de parte nuestra de los artistas, digo, la filarmónica de las artes y la comunidad de las artes vive el 100% de las taquillas pero bueno, pues si tú pones precios exorbitantes, pues es más complicado que el público se acerque a ver tu producto, en este caso nuestros precios rondan de los 350 hay descuentos en taquilla para las personas que realmente están interesadas alumnos, maestros de tercera edad, nos gusta mucho poder acercarnos e incluso nos ha tocado personas hemos trabajado en otros teatros otro ejemplo el Ángela Peralta que se ve a través de las rejas, es que no puedo pagar no importa, pase a verlo, o sea, eso yo creo que es nuestro deber social como artistas pues acercar y que el público conozca nuestro trabajo y pues si no hay la oportunidad de ello, pues estamos dispuestos a negociarlo y sí pues esa es la forma de hacerlo hay descuentos que pueden acercar a nosotros y te digo los precios considero que están accesibles 350 pesos creo que está todavía muy pagable y pues se hace con la finalidad de que pueda asistir la mayor cantidad de personas claro ¿cuántos bailarines son en escena? y hablando también de todo este elenco artístico que incluye a la orquesta sí, bueno, el número exacto no lo tengo más o menos 20 bailarines en escena pero detrás de ello bueno, pues está profesoristas realizadores ensenógrafos preparadores producción staff y bueno, la orquesta pues es grande es más de 50 elementos entonces hay mucha gente también detrás de la orquesta está pues desde la biblioteca donde es tu teléfono en la oficina todo o sea, todo es una gran maquinaria la que tenemos detrás de lo que ve el público entonces yo pues por así aventar una cifra yo creo que somos alrededor de 130 personas detrás de esta producción atrás, delante y detrás de esta producción claro, para tener una referencia del nivel de producción de la cantidad de personas que están relacionadas con este proyecto y que además creo que la orquesta en vivo definitivamente sí le agrega una emoción vibrante pues al público que asiste así es me gusta mucho esa palabra muy vibrante porque no es lo mismo asistir a una función con pista aquí estás disfrutando de un espectáculo con la música creada en vivo precisamente o sea tiempo real una grabación muy válida las funciones con pista claro pero pues aquí el plus es que hay una orquesta de 50 elementos tocando la partitura entonces pues todavía le da ese se realce y también me gustaría agregar por cierto el cascamoses cumple 130 años de haber sido estrenado y vamos a conmemorarlo precisamente con nuestra última función al 18 de diciembre se conmemoran los 30 años nosotros pues vamos a que no pase desapercibido tenemos algunas sorpresas para las personas que van a asistir ah que bien pues bueno entonces a darse cita por favor repítenos dónde serán estas funciones a partir de cuándo y dónde se pueden conseguir los boletos claro nos vemos a partir del próximo 9 de diciembre en el centro universitario cultural el CUC que es nuestra sede toda la información fechas que va a pasar boletos lo pueden encontrar en nuestra página web filarmónica de las artes punto com punto mx es muy amigable la página pueden compartir todas las fechas sus boletos cientos donde se pueden sentar también igual me gustaría compartir mis redes sociales en facebook nos encuentran como filarmónica de las artes palomitas azul es la página oficial twitter en instagram arroba f de las artes y también estamos ya en tiktok como filarmónica de las artes pues muchas gracias enrique tenemos entonces una cita para disfrutar este año del cascanoeses así es los esperamos a todos por allá y deseándoles un excelente fin de año muchas gracias igual para ti no te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento suscríbete a este canal compártelo déjame un like y tus comentarios y tus amigos y tus amigos y tus amigos y tus amigos